Así como, es una chavienda ¿Por qué no hicieron esto para... ¿Cómo no hicieron como en ibox? Que tú lo pones ya y se usan Cuántas escas Para que tú veas que hay unas cosas de ibox Que en esta generación como que funcionaron Y se pasaron trabajando los años Eso es de años Trabajando eso para que Simplemente pongan el juego y lo juegas ya ¿Por qué ahora Microsoft parece Consumer-Friendly ahora? Oiga, así no lo... Digo, no lo está haciendo con el freaking este... ¿Cómo te digo? Este... Que nada más Este... El Remote Play Todavía no tienen ni Remote Play Para Xbox Series X Ah, no, eso es un... Eso sí es un lío porque Tengo que estar... Download some other app Del mismo Microsoft Que es una porquería, ¿no? O sea... Eso no era, eso no era tampoco Literal Nada que... It's really bad Sí, parece que dijeron que estaban... Estaban trabajando con eso Eso es lo que yo leí O para mí que imagino que un update Quizás Acála, 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 eso es Cáe, casi se cae, casi se... Perdón, a ver... Ah, está bien, no. ¡Ah, me caí! ¡No caí! ¡Sit! ¡Friar! ¡Ah, no caí! ¡Ah, no caí! ¡Nice! ¡No se ve bien! ¡No! ¡No! ¡Estamos en 3º lugar! ¡No! ¡No me hagas hasta que ganan un trofeo! ¿Sale esto online o soy yo? ¡No! ¡No! ¡Come on! ¡Fly! 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 ¡Chu! 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 ¡Postor! ¡No! ¡No! ¡Me cuido que yo no cuido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te fuiste! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Ahí! ¡Hay una que no está ni jugando! ¡Ah, pero aprovechamos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí me manda! ¡Ahí! ¡Hay una que no estáis! ¡Me cuido que yo no puedo hacer! ¡Tú os va a ser! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No se, K.O.s. Estoy en primer lugar. Estoy buscando el equipo. Ay, buscando el equipo. Botan, 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 botan. No, no, para personalmente. Nothing personally. It's just business. It's just business. Te fuiste. ¡No! ¡Un nani! ¡Un nani! ¡Ah! ¡Está bien con esa de nuevo! ¡Y con el tackle! ¡Está con el tackle ahí! ¡No! ¡Bye, bye! El tiempo nos falta tres minutos. Estamos perdiendo por... ¡No! ¡Esto es! ¡Esto es! Se fue, se fue! Fuiste. Tú también te fuiste. Soe. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! Uh, casi. Estamos en segundo lugar. Ah, como quiera. Ah, shoot. Ganan. El equipo verde... 0-3... 0-3... 0-3... 0-3... 0-3... 0-3... 0-3... Oh, is that one? That one? Yes. ¿Qué? Creo que vamos a llegar al segundo, pero... Es que no nos va a dar el tiempo, mano. ¡Ay, Dios mío! Necesita uno más punto para ganar el match. Papi, yo sequeo. Yo nunca hago como sequeo. ¡Cuidado! ¡Cos,os,os,os! ¡Double K.O! Ah, segundo lugar, está bien, está bien. ¡Estamos bien! Lo que nos vas a hacer... Estos han ganado en primer lugar Un sangano Y si, no, no, no Y con las saludes Llevo demasiado tiempo Con este bodián ¿Tú tienes el nombre de nuestro equipo está censurado? Sí, es que parece que decía algo ahí Después Después que Después que Y después cancelado Baneado Sí, bueno Nos quedamos que cambiar de equipo Equipo más raro Nada me metí ahí porque estoy yo haciendo puntos Yo no sé ni quiénes son No, estoy haciendo puntos ya Todos los días me hacen una cosa Más experiencia Pues sí, aquí tú puedes hacer un clan y eso Sí, por lo menos Es tu número uno favorito Con el play-by-play Y un nuevo brazo Todo lo No hay nada Ay, ya 10 Power Rangers En serio Y ese La única loc en el equipo Super Sentai La única loc en el equipo Super Sentai Y Bótalo, bótalo Y Me maté yo mismo Maldita sea Ay, padre Eso pasa Pero te lo tiré fuerte Maldita sea Toma Ay ¿Qué? 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 No, no, no Estamos en cuarto lugar ¿Qué fue eso? ¿Qué se com... ¿Se cree eso State Fighter? No, no, no Ah, no, no, no Ah, no, no, no Mataron They only have one kill One KO With that shit No, no Get him Oh, no, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, padre! Estamos perdiendo por mucho, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Es un desastre! ¡No! A ver, eso lo veremos. C'mon, I... Really? A ver, así... Inmediatamente aquí me fue peor, no? Esto es un desastre aquí, en verdad? Esas son áreas extremadamente cerradas y no hay... Todo el mundo me metió ahí. Es una trampa. Tienes que quedarte de la puerta. Ahí adentro es una trampa. Ah, no te pepáis. Ya se acabó, pues. Ya se acabó, ya. Ya se acabó, ya. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Estamos aquí struggling like idiots Ya, no se me van a probar ¿Qué ha visto? ¿Qué, cuánto pasó? No, 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 no Se cancelan, se cancelan Dos fuerzas opuestas Igualmente opuestas No pueden destruir el mismo espacio No, no igual a cero No, 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 no Play in the tracks while you dish out the lights in this new brawl. Let's see what you got. You are a tactic. No, I see that now. Gold team takes the lead. . This guy can't do anything, but he never has to keep the lead. It seems like he's not going to be able to get his hands. They're not going to be able to get his hands on the other side. What a cool thing. . . . ¿Nos va a llevar a Toe? Si. Loco, it's pretty good, man. Hizo como 4 ciclos de eso. No sé, cada vez iba como la bola más rápida. Que sabe, Javi. Hizo poco... O se muere. Se mueve. B se va. El mundo a la B. Eso es. Ahí están. No sé. Eso... S***. ¿Qué? Ya, ya tomó la lead. 20 años. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 la perdimos ya esta por la mitad ay por fin se fue este se dio un tackle bueno ya nos remontamos atrás ah 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 fuiste no 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 no